¡Woo! Demela, no, no, usted me deja mojarme. ¡Woo! ¡Otra vez! Se me ha avisado. ¿No? ¿Quién es? No, no, ahora sí. ¡Ay, por qué lo... ¡Mai! ¡Emp, te lo frisaste, tú lo pusiste! ¡Emp! 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 Me está cayendo la paraguas. Ahí viene Marcos, ¿no? Sí. No. Ahí va. Ahí viene mi pa... ¡Woo! ¡Ámoslo, ámoslo! ¡Mai! 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 Póngalo, mi hijo. ¡Póngaselo, póngaselo! ¡Mai! 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 ¡Me están mojando! ¡Mai! ¡Mai! ¡Démela! Ya me mojó. ¡Mai! ¡Mira, come! ¡Mira! ¡Voy a mojarlo! ¡Mijo! ¿Me están mojando? ¡No! ¡Quiero mojarlo ahí mismo!